Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Con alegría y siempre con el deseo de servir a cada uno de nuestros oyentes, a cada uno de nuestros televidentes y a aquellos que nos siguen a través de las redes y del Internet, comenzamos su programa Creen en sus Profetas. Este es un programa como cada día lo presentamos dedicado a un momento de reflexión en la Palabra de Dios y complementado por el Espíritu de profecía. Este Espíritu que iluminó y que condujo a los profetas de la Antigüedad también lo hizo con una mujer llamada Elena White que recibió los mensajes de Dios y los escribió. Completó muchas páginas a lo largo de su vida. Gracias a eso y gracias a la inspiración de Dios hoy tenemos la colección del Espíritu de profecía. Y ese Espíritu que como la Biblia dice acompañaría a la Iglesia de Dios a través de todos los tiempos también lo hizo con la Iglesia de Dios del tiempo del fin. Confiamos en que Dios ha dirigido este ministerio y lo continúa haciendo aunque ya la persona ha pasado al descanso, sin embargo, los escritos permanecen para el consejo y la conducción del pueblo de Dios. Gracias por acompañarnos, deseamos presentarles los mejores consejos y decirles que junto con ustedes somos fortalecidos y enriquecidos a través de los consejos inspirados. Para esta linda tarea nos convocamos aquí en el estudio de Nuevo Tiempo junto al Pastor Bruno Razo. Muchas gracias Pastor Eber, gracias amigos y hermanos por estar allí, por estar todos los días, por hacernos juntos este espacio para compartir una reflexión, para compartir un mensaje de Dios. Con cariño, con respeto, nuestro abrazo, nuestro ruego a Dios por muchas bendiciones en la vida de cada uno. Y ahora nos detenemos procurando profundizar el mensaje de Oseas capítulo 5, profundizar nuestra comprensión y nuestra aplicación de ese mensaje de la palabra de Dios. Pastor, el libro de Oseas está ilustrando, como ya lo mencionamos, la experiencia de Dios con su pueblo a través de la experiencia de Oseas con su esposa. Y aquí nosotros vemos la razón por la que Dios está ilustrando la infidelidad de su pueblo a través de esta relación adúltera entre Oseas y su esposa. El Señor está triste, está enojado, años y siglos de búsqueda. Dios buscándolo, Israel rechazando el mensaje de Dios. Y entonces llega un momento en que Dios les dice, bueno, he sido paciente con ustedes, entonces, sin embargo, ustedes prevaricaron, han cometido muchos, muchos pecados y por último han engendrado hijos extraños. Bueno, lo único que queda es el castigo. ¿Cómo describe la situación lamentable del pueblo de Dios, Elena White, justamente en esta ocasión del tiempo de la profecía de Oseas? En el libro de Profetas y Reyes, página 209, leemos, todo principio de justicia era desechado y los que debieran haberse destacado delante de las naciones de la tierra como depositarios de la gracia divina contra Jehová prevaricaron y unos contra otros. Así que cuando está hablando así lamentablemente de los que pecaron, bueno, todos son pecadores, ¿no? Claro. Todos somos pecadores, pero hay una responsabilidad mayor en aquellos que fueron depositarios de la confianza de Dios y del mensaje de Dios. O sea, si Dios tiene un mensaje para ti, para que lo compartas a través de tu palabra y a través del testimonio de tu vida, tu privilegio y tu responsabilidad es mayor. Por eso Dios tuvo que crear esta fuerte historia de pedirle al profeta, y en aquel tiempo eso era muy fuerte, que se uniera a una mujer de la vida. Y el profeta estaba temeroso de hacer eso porque había sido enseñado de otra manera, pero Dios quería ilustrar, ¿no?, en que su amor es fiel aún en la infidelidad, solo que como hemos dicho otras veces, nada nos libera de la responsabilidad. Por eso el pueblo que había sido elegido para compartir la fe, aumentó, multiplicó su pecado porque no solo no vivió la fe, sino que tampoco la compartió con fidelidad. Todo principio de justicia, interesante como lo describe, ¿no?, fue desechado. En el corazón de los principios de justicia también están los principios de amor, porque el que protege con justicia los derechos de los demás, de los menos privilegiados, está demostrando el espíritu del Señor, pero ellos habían desechado todo principio de justicia, ¿no? Realmente vemos cuán bajo había caído el pueblo de Dios. Sí, cuando Dios llega a una situación límite es porque en verdad la situación es límite, o sea, Dios nos está viviendo ahí en la primera que erramos el camino, ¿no? Cuando llega a una situación límite es porque habían desechado todo principio de justicia, de corrección, de la voluntad de Dios, ¿no? Claro. Un poco más adelante en el versículo 13 del capítulo 15, el profeta se está refiriendo a Efraín, que era uno de los descendientes de Jacob, en realidad no era su hijo sino su nieto, ¿no? Dos nietos, por la gracia de Dios, entraron como parte del pueblo de Dios, Efraín y Manasés. Pero con el tiempo los descendientes de estas dos tribus se volvieron cada vez más idólatras al punto que ellos desconocieron completamente a Dios. ¿Qué nos dice Elena White respecto a la condición espiritual de los líderes de esta tribu? En el libro de Profetas y Reyes, página 210, se lo describe así. Algunos de los caudillos de Israel tenían un agudo sentido de su pérdida de prestigio y deseaban recuperarlo. Pero en vez de apartarse de las prácticas que habían debilitado al reino, continuaban en la iniquidad, congratulándose de que cuando llegase la ocasión podrían alcanzar el poder político que deseaban, aliándose con los paganos. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga, irá entonces Efraín a Azur. Y fue Efraín como paloma incauta, sin entendimiento, llamaron a Egipto, acudirán al Asirio, hicieron alianza con los Asirios. Viste que a veces ha pasado que extienden sus límites para parecerse a un mundo de pecado, ¿no? Claro. Y entonces se alejan más de Dios, pensando que de esa manera van a ser más públicos, más exitosos, ¿no? Van a ser... O más aceptados. Más famosos, ¿no? Claro, porque como pareciera más popular decir, bueno, vivan como quieran, que decir, muchachos, vivan como Dios quiere. Claro. Entonces ellos ahí otra vez cerraron el camino porque fueron corriendo los límites del plan y de la voluntad de Dios para parecerse más al mundo al que ellos deberían haber cambiado como resultado del testimonio de su palabra, de su predicación y de su misión. Entonces, en lugar de apartarse de las prácticas que habían debilitado el reino y aprender de eso, quisieron asemejarse más a las prácticas del mundo y eso fue, produjo todavía mayor su ruina, ¿no? Interesante que ellos decidieron aliarse con naciones paganas como Egipto y Asiria. Que eran poderosos. Poderosos, pero también totalmente idólatras. Total. El panteón egipcio de dioses es grandísimo y todos adoraban incluso a imágenes de seres humanos mezcla con animales. Realmente eran cosas totalmente distorsionadas y distantes del plan de Dios. Es que el judaísmo, el cristianismo después eran monoteístas, o sea, un solo Dios. Los paganos eran politeístas, es decir, muchos dioses. Y aquí Dios es el supremo, el eterno, está claro. En lo otro da lugar a la imaginación. Cualquiera y cualquier cosa termina siendo Dios. Cualquier cosa. Entonces, es interminable la lista de dioses con minúsculas, falsos, inexistentes, no tienen vida. Creados con la imaginación humana, creados con la mano humana. Por eso Isaías dice, ¿cómo puede ser que ustedes hacen de una leña, usan para calentarse, hacer el fuego, usan para preparar la comida y de la misma leña hacen un Dios? Y le adoran y le hablan y le piden cosas, griten más fuerte a ver si les escucha. O sea, parece que no tiene lógica. Pero así, muchísimos y muchísimos fueron y van hoy todavía detrás de los ídolos, en lugar de ir detrás del verdadero Dios, el único que puede escuchar, el único que puede responder. Gracias, Pastor. Ustedes ven que estas cosas nos ayudan a entender que es muy sutil el cambio. Poco a poco, si nos vamos alejando, vamos perdiendo ese sentido del amor y la misericordia de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estamos justamente para eso, para buscar el consejo de Dios. Mientras tanto, y hacemos un breve paréntesis, también tenemos algunos consejos que queremos compartir con ustedes. Hola, amigos. Hoy tengo una hermosa cita para compartir con ustedes. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles y puede ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Pues te invito a que busques el aplicativo Elena G. de White en el App Store o en el Play Store. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com Amigos, estamos continuando su programa Creer en sus Profetas. Cada día reservamos algunos instantes finales de nuestro programa porque queremos ofrecerles una nueva invitación. La invitación de amar, de adorar, de reconocer a Dios como el único Dios, como el verdadero Dios, como el mandamiento lo expresa, como Jesús lo resumió, que nuestra vida pueda ser de amor, de respeto al prójimo como a nosotros mismos, pero de amor y de respeto a Dios por sobre todo. Ahora vamos a orar. Señor, que en palabra y en hechos, que de verdad podamos reconocer tu soberanía, tu autoridad, tu poder, tu existencia y ser guiados por ti, que podamos recibir tu influencia y ser una influencia de bien para los demás, que podamos levantar en alto tu palabra, la luz que ilumine un mundo oscuro por el pecado y que en breve podamos compartir contigo una vida para siempre. Agradecidos y necesitados, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias amigos por compartir estos momentos. Cada día nos gozamos de los minutos que podemos estar juntos a través de Nuevo Tiempo, La Señal de Esperanza. Esto es su programa, Cree en sus Profetas. El día de mañana, Dios mediante, volveremos a encontrarnos. La Señal de Esperanza